Primero que nada, antes de comenzar, me gustaría agradecer a nombre de la Sociedad Nacional de Industrias a PROM Perú por la invitación para participar en este importante taller. Bueno, primero me presento, ya lo comentó Daniel, mi nombre es Juan Carlos Llanos, soy funcionario acreditado para la emisión de certificados de origen desde hace ya casi ocho años. Trabajo actualmente en la sede central de la Sociedad Nacional de Industrias, que está bastante cerca acá, a ocho cuadras. Soy encargado de las oficinas de certificados de origen de esta institución en nuestro país y soy el responsable por coordinar con estas sedes el procedimiento de emisión que les voy a explicar en breve. Ahora, para hacer un breve preámbulo, ¿quiénes somos como institución? La Sociedad Nacional de Industrias es una institución gremial sin fines de lucro que promueve el desarrollo de la industria manufacturera, impulsa la economía de mercado y contribuye al desarrollo del país a través de propuestas técnicas, sectoriales, de carácter económico, laboral y tributario, entre otros. Contamos con una experiencia de 122 años desde su fundación en nuestro país, próximos a cumplir 123 años en tres meses. Otorgamos a nuestros socios servicios oportunos y eficaces, los cuales se orientan a garantizar su acceso a una privilegiada red de negocios y servicios con la finalidad de afrontar los desafíos actuales y futuros. Cabe mencionar que todos ustedes están invitados a poder visitarnos para conocer un poco más sobre los servicios que nosotros ofrecemos y puedan ser parte, por supuesto, del grupo de socios que integra la Sociedad Nacional de Industrias. Para hacer un breve resumen de lo que veremos el día de hoy, he creado una tabla de contenido. Tenemos para comenzar, disculpen, el marco teórico, que es una breve descripción general de términos, requisitos y un repaso general de textos básicos para poder ingresar a fondo con los temas de origen. Después tenemos una breve descripción de los acuerdos comerciales que actualmente tiene nuestro país firmado. Reglas de origen, una explicación bastante rápida de qué son y cuál es su aplicación y su importancia, por supuesto. Los requisitos para la obtención de certificados de origen, que es ya creo la parte más desarrollada de la exposición, donde veremos, por supuesto, cómo ustedes eventualmente podrían, a partir de ahora o a futuro, cuando comiencen a exportar, iniciar un proceso de solicitud de los certificados y conocimiento de los documentos que se les va a solicitar en algún momento. Y finalmente, haremos un repaso de la parte operativa del proceso, que es el proceso de obtención de los certificados de origen a través de la ventanilla única de comercio exterior, la BUSE. Para los que ya están familiarizados, seguramente será un poco más sencillo, pero igual trataremos de ir paso a paso y responder las preguntas cuando corresponda. Para finalizar, si tienen alguna consulta porque no se haya entendido tal vez alguno de los términos, como breve interrupción, no hay ningún problema, alzan la mano y yo les respondo. Pero sí las preguntas complejas, les voy a agradecer que las puedan trasladar para el final de la exposición. Vamos a tener una ronda de no menos de 15 minutos para poder responder sus consultas. Bien, iniciamos. El marco teórico. Para comenzar, ¿qué es un certificado de origen? Daniel al inicio comentó la importancia que tiene el involucrarse con esta etapa del proceso de exportación. En resumen, podríamos describir que el certificado de origen es el documento que permite al importador o al exportador, en este caso ustedes, acreditar el origen o país de donde se considera originario una mercancía. Esa es la descripción teórica básica de qué es un certificado de origen. ¿Para qué sirve o cuál es su aplicación? Tiene un par de aplicaciones conocidas, pero la más identificable en este caso sería que el certificado de origen es necesario y muy importante para que la empresa importadora en destino, o sus clientes o futuros clientes, obtengan la preferencia arancelaria negociada en un tratado o un acuerdo comercial suscrito con nuestro país. Sobre este punto, y sobre lo que ya había mencionado Daniel, una de las etapas más importantes que deben evaluar, y es poco vista por los exportadores, por lo menos en los primeros pasos, es revisar si los productos que ustedes piensan elaborar o piensan exportar son productos que se ven beneficiados de preferencias arancelarias en los países de destino a donde piensan enviar sus mercancías. Muchas veces sucede que por falta de conocimiento o con la finalidad de concretar tal vez algún tipo de venta o negocio, el exportador suele anticiparse y conociendo tal vez de manera preliminar que existe algún acuerdo comercial negociado con el país de destino, por ejemplo el más común, Estados Unidos, se comprometen a que su producto no va a pagar ningún arancel en destino. Esto puede o no puede ser cierto. Lo recomendable es que ustedes puedan tener acceso a la información de los acuerdos comerciales y revisar si los productos que ustedes están exportando, clasificados por supuestos en una partida arancelaria, están beneficiados de manera parcial o total para el pago de aranceles en destino. Esta parte que estoy explicando de manera muy general lo vamos a revisar más adelante con la web de acuerdoscomerciales.gov.pe Ahora, ¿quiénes emiten los certificados de origen en nuestro país? En nuestro país el Mincetur es la autoridad a cargo de esta labor. No hay otra institución del Estado a cargo de esta labor. Pero el Mincetur desde hace muchos años delega esta labor a instituciones gremiales, privadas, en todo el país. Actualmente no tengo la cifra, pero si mi memoria no me falla, son poco más de 15. Están en distintas regiones, por supuesto en las regiones con mayor actividad de exportación o de trámites, es donde más oficinas hay presentes. En Lima actualmente hay cuatro oficinas. La Cámara de Comercio de Lima, que es una de las más antiguas. La Asociación de Exportadores. La COMEX, que está desde el año pasado, si no me equivoco, o hace poco. Y nosotros, la Sociedad Nacional de Industrias, que estamos en el mercado de emisiones certificados de origen desde hace más de casi 15 años, si no me equivoco. A través de un convenio, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo delega, como les decía, a instituciones privadas el trámite y la responsabilidad del proceso de emisión de certificados de origen. Un poco para que se entiende y hacer un ejemplo, que es el que casi siempre hago cuando viene un exportador a consultarme al respecto. Es como si el día de mañana, la RENIEC decidiese no emitir los DNIs y los delegara a entidades privadas. Y todo lo que analizaría a través de estas entidades privadas, obviamente se encargaría de la supervisión, del control y obviamente de supervisar que el cumplimiento de los requisitos, del procedimiento, se haga debidamente. Pero es más o menos el ejemplo que les puedo dar para que se entiendan. En ese sentido, todas las oficinas de certificados de origen instaladas en cada una de las entidades gremiales que hacía referencia, son espacios que en la práctica pertenecen al Estado. Y por lo mismo, son oficinas del Estado con funcionarios del Estado. Cada oficina de certificados de origen tiene como mínimo un funcionario acreditado para la firma de certificados de origen, que es justamente la etapa final y más importante del procedimiento de emisión, en la que el exportador, a través de este último trámite, obtiene el certificado de origen que estaba solicitando. Ahora, para revisar de manera general, ¿con qué países tenemos acuerdos comerciales actualmente? Es una lista bastante extensa de países, no la puedo enumerar en ese momento, pero lo que puedo describirles es de manera general el nombre del acuerdo comercial que actualmente tenemos con cada uno de ellos. Algunos de ellos son multilaterales, engloba a más de un país, como por ejemplo el caso de la Unión Europea, o de la Alianza del Pacífico, pero vamos a revisarlo seguramente de manera muy rápida cada uno. Como podrán ver en la presentación, tenemos dentro tal vez del grupo de los que representa los acuerdos más antiguos, o de primera generación, al AC número 58, que es entre Perú y los países del Mercosur, integrados por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el AC 50, que está establecido entre Perú y Cuba, el ALC Perú, AELC, que es entre Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, el AIC Perú-México, que es un acuerdo que se firmó hace más de cinco años, si no me equivoco, y que es anterior a la Alianza del Pacífico, que también integra este país, el AC Perú-Unión Europea, un acuerdo bastante usado por los exportadores, el ALC Perú-Chile, el acuerdo entre Perú y Japón, el de Perú-Panamá, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, que tiene ya poco más de dos años, si no me equivoco, y está integrado por nuestro país, Chile, Colombia y México, la Comunidad Andina de Naciones, que es otro acuerdo de primera generación, integrado por Bolivia, Colombia y Ecuador, como algunos de ustedes saben, Venezuela se retiró de este acuerdo hace ya algunos años, SGP Australia, que es un acuerdo muy poco usado, que tiene actualmente un beneficio con los países de Australia, un beneficio reconocido con los países de Australia, la Federación Rusa, Japón y Nueva Zelanda. Sobre Japón quiero hacer una mención puntual, nosotros tenemos un acuerdo comercial ya firmado directamente con Japón, pero hay ciertas preferencias arancelarias más ventajosas con este acuerdo comercial que con el acuerdo comercial directo que tenemos con Japón. Son muy pocas las partidas cuya preferencia, como les comentaba, son muchísimo mayores que las del TLC, pero por ese motivo se ha decidido conservar todavía en paralelo los dos acuerdos comerciales. El protocolo Perú-Tailandia, el TLC con Perú y Venezuela, que les comenté, que se dio luego de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, el TLC con Costa Rica, con Honduras, con China. El SGPC, que es el Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales, es un acuerdo bastante antiguo, uno de los primeros que usó nuestro país y principalmente se dio en el marco de crear un sistema de preferencias comerciales con países en vías de desarrollo. Actualmente todavía está activo y está en uso. Agrupa un número importante de países con los cuales podemos tener este tipo de intercambio de exportación con algún beneficio arancelario. El acuerdo de libre comercio entre Perú y Corea. A esta etapa, quiero remarcar, entramos con el grupo de países cuyo proceso de emisión de certificado es con autocertificación. El Perú-Corea, los primeros cinco años, tuvo un trámite de emisión directo con las oficinas de certificados de origen. Luego de estos cinco años, que ha sido hace dos años si no me equivoco, el certificado por lo establecido en el acuerdo comercial cambió a autocertificación. Para los que tal vez no tienen oportunidad o no han tenido oportunidad de conocer esto, la autocertificación es un modelo de certificado de origen que es válido y es autorizado dentro de un acuerdo comercial y que solamente requiere muchas veces la firma solo del exportador o de alguien que se haga responsable de asumir el proceso de emisión del certificado de origen. Podría ser también el importador y en algunos casos, si mi memoria no me falla, también el productor. Pero por lo general suele ser el exportador a quien lo emite. No es necesario que lo firme algún representante legal, puede ser alguien delegado por el representante legal de la empresa exportadora, pero es únicamente válido cuando se firma o cuando lo firma y lo reconoce el exportador. No necesita pasar por una oficina de certificado de origen para que tenga validez. En el caso de Corea, igual tenemos el acuerdo comercial con Estados Unidos, uno bastante antiguo y seguramente conocido por ustedes, que también es autocertificación, el tratado de libre comercio que tenemos con Canadá y bueno, el TLS con Singapur. Ahora, sobre este punto final, quería comentarles que el texto completo de los acuerdos comerciales puede ser ubicado en la web de acuerdoscomerciales.gov.pe. Tome nota tal vez para los que no han tenido oportunidad de ingresar. Es una web del Estado donde se tiene el contenido completo y actualizado de los textos que conforman y componen los acuerdos comerciales firmados por nuestro país. Igual, si tienen alguna consulta, hay un número de contacto abajo de esta web, cuando ingresen lo van a encontrar y pueden hacer sus consultas ya sea vía telefónica a vía correo electrónico. Les había comentado que en esta web la información se muestra actualizada al momento. Hay un link de noticias a través de las cuales ustedes pueden ir enterándose tal vez de algunas actualizaciones. Y en el banner de la izquierda, de manera bastante dinámica, pueden encontrar un acceso representado por una bandera de los acuerdos comerciales con los países que tenemos firmados. Aparte, les quería mencionar para finalizar esta etapa, que en la misma web, en la misma zona a la que hacía referencia, en la parte de abajo, hay dos links de interés donde se reflejan y se muestra la lista de países de grupos comerciales o países con los que tenemos un acuerdo comercial por entrar en vigencia y con los que se encuentra todavía en etapa de negociación. Los textos que se han avanzado hasta el momento y que ya han sido concretados están publicados de manera parcial o total en esta web. Por supuesto, cabe mencionar que el día en que estos acuerdos comerciales entren en vigor cambiará su estado a acuerdos comerciales vigentes. ¿Qué es lo que se llama? Ahora, esta es una parte bastante importante del procedimiento de emisión. Es más importante para las oficinas que tenemos la responsabilidad del proceso de emisión de certificados de origen, porque nosotros cumplimos la labor de velar por que esta parte del procedimiento se haga de la manera correcta y en cumplimiento, no solo de las exigencias que conlleva el convenio que tenemos con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sino también por la importancia que tenemos por cumplir con las reglas y textos de los acuerdos comerciales que nuestro país tiene actualmente firmado con los diversos países del mundo. A manera general y teórica, para resumirlo, las reglas de origen son aquellas que permiten determinar el origen de una mercancía de conformidad con los criterios en ellos definidos, a los efectos de aplicar a la mercancía determinado tratamiento. Para ponerlo tal vez en términos un poco más prácticos, las reglas de origen son ese conjunto de requisitos que todos los acuerdos comerciales tienen, algunos de ellos son similares, algunos de ellos son distintos, pero de manera general muchos de ellos lo que buscan es establecer que el producto que ustedes van a exportar a ese país cumple las condiciones de producción negociadas durante la ronda o etapa de negociaciones que tuvieron ambos países para que este acuerdo comercial salga adelante. Si no se cumplen estos requisitos, obviamente puede deberse a que está afectando en muchos aspectos, principalmente puede que esté afectando el reconocimiento de este producto como originario o esté afectando a la industria nacional de cada país, esto crearía cierta desventaja y ante esta desventaja, obviamente el producto no podría ser reconocido como originario porque si ingresa al país de destino, crearía problemas como les mencionaba en la industria de destino. ¿De qué otra manera podemos entender los requisitos específicos, los requisitos de origen, perdón? Son los requisitos mínimos de producción, fabricación, elaboración y o transformación que debe cumplir o debe tener un producto final para ser considerado originario, a fin de gozar con las preferencias arancelarias otorgadas por los acuerdos comerciales. Hago énfasis en la etapa de producto final porque es la que está sometida al proceso de evaluación. Como muchos de ustedes tal vez ya comprenderán en este momento, la elaboración de un producto tiene distintos tratamientos, por decirlo de algún modo. Hay productos que no necesitan mayor transformación como por ejemplo los productos agroindustriales o de la agroindustria. Bien conocido es que nuestro país exporta uvas, paltas, arándanos, espárrabos desde hace mucho tiempo. Estos productos son productos que solamente están sometidos a una transformación mínima. Básicamente para limpieza, acondicionamiento, para que no se maltraten en el transporte y son operaciones mínimas. Estos productos no necesitan mayor transformación, pero también tenemos el otro grupo de productos cuya transformación es más elevada, como por ejemplo en el caso de los productos textiles. La incorporación tal vez de hilados para la elaboración de telas o la elaboración directa de telas compradas a productores locales o empresas productoras. La incorporación de avíos textiles o hilo de coser u otros materiales para la elaboración de una prenda final. Es por eso que hago énfasis, es que es muy importante que todo el enfoque de análisis, cuando lo realicen, lo hagan en función al producto final, que es la parte más importante. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir revisando esta parte con un poquito más de detenimiento. Para comenzar con esta etapa, podemos identificar o agrupar que las reglas de origen se dividen o se clasifican también en dos etapas, o en dos partes. Las reglas generales de origen y las reglas específicas. Todos los acuerdos comerciales, como les comentaba, tienen reglas de origen. Para ir tal vez un poco más atrás, todos los acuerdos comerciales tienen un certificado de origen preferencial. Es uno de los fines para la creación de un acuerdo comercial o para la iniciativa de creación de un acuerdo comercial. Pero para que el certificado de origen sea otorgado, todos los países entran en una etapa o ronda de negociaciones para establecer, justamente lo que les comentaba hace un rato, que el ingreso de los productos a través de importaciones no afecte la industria nacional. Un ejemplo típico de esto puede ser cuando nuestro país firmó el acuerdo comercial con China. Se tomó varios años en su negociación. Una de las principales preocupaciones que tuvo el Estado, y obviamente las entidades que representaban a los productores locales de textiles, era que el ingreso de textiles chinos pudiera afectar el mercado local, ya sea desde prendas finales o telas. Y en ese sentido, es justamente que durante la etapa de ronda de negociación, los países determinan qué productos clasificados en qué partidas arancelarias pueden afectar el mercado nacional. Para finalizar el ejemplo, tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de China, alguna de las prendas tenía desde el inicio grabado un arancel que se iba desgrabando con el paso del tiempo. Algunos de ellos todavía tienen grabado un arancel, pero con el paso de los años, el arancel grabado disminuye. Esto quiere decir que probablemente, si la tendencia se replica en la lógica, el ingreso de algunos productos textiles de origen chino puedan darse en mayor volumen con el paso de los años. Pero se hizo de manera gradual con la finalidad de que el mercado local pudiera tener un tiempo para establecerse y poder competir de manera justa con el mercado de destino. Otra cosa muy importante también a reconocer en este punto es que un error típico de la mayor parte de los exportadores es creer que el producto, por el simple hecho de haber sido elaborado en nuestro país, es merecedor del certificado de origen. Es uno de los errores más comunes y los que más veo en la oficina, honestamente, porque consideran que someter un producto a una transformación sin mayores criterios en su aplicación es merecedor de obtener el certificado de origen. Lamentablemente, no todos los casos terminan con un final feliz, por decirlo de algún modo. Muchas veces, en este proceso, luego de presentar los documentos que les voy a mencionar más adelante y realizar el proceso de calificación, el exportador comprende que al no cumplir las reglas que les había mencionado hace un inicio, ya sean las generales o las específicas, el producto, lamentablemente, no cumple los requisitos o no cumple origen y lamentablemente no puede ser incorporado en el certificado de origen final. A veces esto crea una demora, un problema al final del proceso de exportación, pero el final más común es que, obviamente, el exportador tiene que hacerse responsable muchas veces al reconocer el pago del arancel en destino que, tal vez, en algún momento, aseguró no iba a ser aplicable para estos casos. Pero su cliente no se va a perjudicar producto de este proceso. Es justamente que es muy importante que el exportador tenga conocimiento de lo que vamos a explicar en esta etapa para que no pueda cometer ese tipo de errores. ¿Ok? Tenemos un ejemplo simple y común, les había comentado hace un rato, el de una camisa. El ejemplo es aplicable para la comunidad andina de naciones, un acuerdo bastante antiguo y uno de los más sencillos para su interpretación. La camisa de punto de algodón que podemos ver a continuación tiene una partida arancelaria clasificada en la 610510-0041. Cuando ustedes inicien en el proceso de exportación, una de las cosas que yo más recomiendo es que lo primero o una de las primeras cosas que deben de obtener a la mano es identificar la partida arancelaria de los productos que están exportando. En el caso de que su mercancía sea trabajada con un agente de aduana, y esto casi siempre, por lo general suele ser cuando la mercancía tiene un valor mayor de 5.000 dólares, deben ponerse en contacto con su agente de aduana para que les pueda facilitar la partida arancelaria registrada de cada uno de los productos en la DAM. Caso contrario, si no tienen esa suerte, lo que les podría recomendar es que pueden ustedes mismos hacer la búsqueda o para mayor seguridad pueden recurrir a cualquier institución pública y privada donde le pueden ayudar a el proceso de calificación de sus productos en las partidas arancelarias. En la Sociedad Nacional de Industrias, cabe mencionar, tenemos una oficina especializada con técnicos a cargo que pueden ayudarlos en este proceso. La tarifa es bastante baja, ahorita no tengo conocimiento de cuánto es, pero es bastante módica y el trámite, si no me equivoco, se realiza en dos días como máximo. Sobre todo para las prendas textiles, que es uno de los pasos más difíciles para el proceso de calificación de partidas arancelarias. Es importante también mencionar en este punto que la partida arancelaria es uno de los datos más importantes dentro del proceso de emisión porque al clasificar de manera errada o errónea, podría estar pasando dos cosas de manera automática. La primera es que estarían haciendo un trámite sobre un documento que va a tener que rectificarse sí o sí. Eso les va a hacer perder tiempo. Y el segundo problema está en que, si en algún eventual caso, este error no es identificado en alguna de las etapas del proceso de emisión de sus documentos de exportación y llega tal cual completo a destino, es muy probable que sea observado por la autoridad bandera del país de destino y si esto es observado con la carga en destino, obviamente hasta su rectificación va a pasar un buen grupo de días y esto obviamente se traduce en sobrecostos para la exportación que casi siempre no son asumidos por el cliente como tengo conocimiento. Entonces, para iniciar, otro consejo que les voy a dar, es muy importante que ustedes tengan la partida arancelaria a la mano. Si no la tienen, se ponen en contacto con su agente de aduana si están trabajando con uno. Caso contrario, pueden tener la libertad de hacer la búsqueda, precisa y responsable de esta partida arancelaria. En la web de Aduanet está un link para acceder a la búsqueda arancelaria automática. También está, si no me equivoco, un link de acceso a la arancel de aduanas vigente a la actualidad, que es el del 2017. Y si no, también como les decía, pueden recurrir a cualquier entidad privada o del Estado para que les pueda ayudar en esta labor. Inclusive, si no me equivoco, acá en Perú, a veces me han ayudado cuando he enviado a algunos exportadores para que me ayuden con esa labor. Creo que tienen una oficina que les pueda facilitar o ayudar con esto. Del ejemplo visto, les decía, tenemos una camisa de punto de algodón hecha en nuestro país de la partida 6105. En la comunidad andina, que es uno de los acuerdos comerciales más antiguos, como les había comentado, los de primera generación, las reglas de origen son estas acá, divididas en literales, de la A a la G. Los primeros requisitos detallados en los literales A y B nos hablan sobre productos con transformación mínima o también conocidos como productos totalmente obtenidos o enteramente producidos. Tenemos en ellos la clasificación tal vez de los productos agroindustriales que les mencioné hace un instante o tal vez tenemos la de los productos elaborados única y enteramente con materiales originales. Como por ejemplo, el pisco, que es un producto cuyo producto principal es únicamente elaborado a partir de la uva. La uva es transformada en pisco y el producto transformado a partir de un único material originario cumple el requisito de producto totalmente obtenido. En los demás literales, sin entrar todavía al literal C que está señalado en la PPT, tenemos los productos elaborados a través de ensamblaje o montaje, como el del literal D. El literal E, que nos habla más en detalle sobre los productos que son elaborados a partir de materiales no originarios o importados o reconocidos como no originarios o importados que cumplen un salto de partida. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. En la F tenemos el de los requisitos específicos de origen, disculpen, el de los requisitos generales de origen que se aplican para los productos que no cumplieron lo indicado en el literal E. En el literal E, como les había mencionado, el requisito básico que solicita es el cambio de clasificación arancelaria. Pero si no cumple ese cambio de clasificación arancelaria, tenemos el literal F, que es el criterio que debería corresponder para ese producto, siempre y cuando no exceda un porcentaje establecido por el acuerdo comercial. En este caso, la comunidad andina muestra ahí en la presentación un porcentaje que no debe exceder sobre el valor FOC. Y varía dependiendo del país de donde se esté exportando. En la G tenemos el criterio de juegos y surtidos que básicamente se aplica para los productos que sean exportados en set o kits, como por ejemplo, sets de escritorio, kits de escuadras, set de lapiceros, o demás juegos y conjuntos que sean exportados en grupo. Ahora, quería ir a la presentación anterior, que es el literal C, que en este caso vamos a ver. La C hace referencia en la Comunidad Andina a los requisitos específicos de origen. En este punto, ¿qué son los requisitos específicos de origen? Los requisitos específicos de origen son un listado, por decirlo de algún modo, de partidas arancelarias que el acuerdo comercial tiene identificado y que deben de cumplir requisitos, como dice la frase, específicos, para su elaboración. Y estos requisitos pueden ser de producción, de incorporación de materiales u otros requisitos exigidos. En el caso de la prenda textil que estamos examinando, el requisito C dice, de manera literal, que los productos cumplan con los requisitos específicos de origen fijados por la Comunidad Andina con lo establecido en el artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de esta decisión. Quiere decir, de manera general, que esta partida del producto debe estar considerada dentro de la lista que hacía referencia y que el cumplimiento de este requisito está por encima de cualquier otro requisito o literal del acuerdo comercial. En pocas palabras, de no cumplir este requisito, lamentablemente, el producto no podría ser considerado como originario. La lista de requisitos de origen textiles de la Comunidad Andina es bastante larga, solamente he decidido copiar la que hace referencia al producto que estamos revisando, que voy a hacer un repaso, es el de la 610510. Dice lo que se ve a continuación. Clasificados entre las prendas y complementos, accesorios de vestir, de punto. La regla del cambio de clasificación arancelaria se exigirá solo al material que otorgue el carácter esencial para la clasificación arancelaria y el bien. De tal manera, deberá satisfacer los requisitos del cambio arancelario establecidos en la regla para el bien al cual se determina el origen. En este caso, exige un cambio a las partidas comprendidas entre las 6101 y 6117. De cualquier otro capítulo, con sus excepciones, las mismas que están detalladas en la parte de abajo, que son, excepto la partida 5007, la 5111, a la 5113, la 5108, a la 5212, la 5309, la 5311 y las demás. ¿Qué quiere decir o cómo se debe interpretar de manera simple esto? Tal vez la parte de reglas de origen específicas es la parte más densa, pero vamos a tratar de simplificarlo. Habíamos visto que en nuestro producto una camisa simple era de la partida 6105. El producto está comprendido entre las 6101 y 6117. Identificamos a primera que el producto está claramente comprendido en un requisito específico de origen. Ahora, ¿qué es lo que nos exige este requisito? Nos dice que el producto comprendido en este rango de partidas debe de ser considerado originario siempre y cuando no incorpore materiales comprendidos en ese rango de la 6101 a la 6117 y además los rangos que detallan en la parte de abajo, los de la 5007, la 5111 y los demás. Para entrar en detalles, el producto al que hago referencia de manera ejemplarizada, tenemos que tiene los siguientes materiales. Materiales no originarios, etiquetas tejidas procedentes de China, botones procedentes también del mismo país, entretela originaria de Estados Unidos, Hantax producidos en Chile y dentro de la lista de materiales no originarios hilados de algodón comprados a una empresa textil establecida en nuestro país que se encargó del proceso productivo de este hilado de algodón y el hilo de coser de poliéster. Ahora, ¿por qué los productos están clasificados en estos dos grupos? Les había mencionado que al inicio una PPT anterior, la regla de origen exige que para los productos clasificados en la 6105 que corresponde a esta regla específica de origen exige que en su producción no se puede incorporar materiales del mismo rango ni los mencionados en la parte de abajo. Los materiales originarios son aquellos que como les comenté son elaborados en nuestro país y pueden ser acreditados a futuro si es que la autoridad de nuestro país lo solicita. Si nosotros tenemos la documentación que acredite esta parte podemos considerar nuestros materiales como originales. Caso contrario, si no tenemos los documentos para acreditarlo deberemos considerar el material como no original. Y esta parte es muy importante. Por demás, nos va a decir que los demás productos que son originarios como vemos en la lista de Chile, Estados Unidos y China no son considerados como originarios porque no han sido elaborados en nuestro país. Cabe resaltar también que el acuerdo comercial reconoce la incorporación de acumulación. La acumulación es la incorporación de materiales procedentes de los países miembros del acuerdo comercial. En este caso la comunidad andina que tiene como integrantes a Bolivia, Colombia y Ecuador tienen el beneficio de otorgar el reconocimiento de acumulación a los productos o materiales procedentes de estos países y se les da el carácter del reconocimiento como si hubieran sido elaborados en nuestro país y por lo mismo deberían ser en el caso expuesto considerados en la lista de originarios y obviamente cabe mencionar lo mismo que mencioné hace un rato siempre y cuando se tenga el sustento que acredite esta última etapa. Muchas veces pasa también en el sector de Chile bastante común es bastante común este caso que en el proceso de elaboración de una declaración jurada el exportador muchas veces tiene problemas para identificar cuál es el origen de los materiales que utilizó y si sobre todo se trata del caso de productores que recién están iniciando productores muy pequeños o microempresarios suelen consultar con sus proveedores cuál es el origen de los materiales y muchas veces estos proveedores son distribuidores que les compran a un importador y ahí inicia la cadena de consulta para determinar cuál es el origen de los materiales. Da casos a veces en los que el exportador logra conseguir un documento que acredite que alguno de los materiales que compró a estos distribuidores o al importador porque también hay casos de exportadores que compran a importadores pueden acreditar si es que este producto no es elaborado en nuestro país o si fue elaborado en nuestro país o distribuidores distintos. Pero esta parte vuelvo a remarcar es bastante importante porque todos los documentos que ustedes solicitan de certificados de origen son sometidos a un proceso de revisión durante los próximos cinco años luego de su emisión. Si ustedes no tienen la información a la mano podrían ser en algún caso remoto seleccionados para una verificación de origen aleatoria y en ese caso ustedes como como contra responsabilidad al proceso de solicitud de certificado de origen tienen el compromiso de responder ante la autoridad de nuestro país o ya sea también la autoridad de destino la autoridad de manera que toda la información que ha presentado en algún determinado momento para el proceso de obtención de certificado de origen está documentada y es válida. Ahora en el proceso de revisión de la declaración jurada teníamos esta relación de materiales de originarios y no originarios según la regla de origen nos menciona que los productos incorporados no pueden ser dentro de ese rango de materiales de las 6101 a las 6117 como podemos apreciar ninguno de los materiales está comprendido en esa lista cabe precisar también al respecto un dato muy importante que la regla de origen solo aplica sobre los materiales no originarios los materiales originarios no están sujetos a la aplicación de la regla de origen siempre y cuando tengan la información que acredita que son originarios y han sido elaborados en nuestro país para la siguiente revisión vemos que ninguno de los demás materiales comprendidos están en la lista de los materiales no originarios utilizados para nuestro ejemplo y en este caso puntual podemos determinar de manera general que el producto si cumple las reglas de origen que el acuerdo comercial requiere en este caso la comunidad andina de naciones ahora para revisar la parte más operativa del procedimiento ya entrando de lleno al proceso de solicitud del certificado de origen y dejando la parte técnica de lado ¿qué requisitos debe cumplir un exportador para obtener un certificado de origen? Los requisitos son bastante sencillos son solamente los que ven en la presentación son cuatro estos son la declaración jurada de las mercancías que es por decirlo de algún modo una matriz donde se detalla la lista de materiales utilizados ya sean estos originarios o no originarios el detalle de su descripción la cantidad utilizada el valor la partida arancelaria de cada uno de los materiales y en el caso de que sean materiales importados o no originarios detallar el país de procedencia como se había más o menos hecho en la descripción del ejemplo anterior más adelante vamos a ver un ejemplo directo dentro de la ventanilla única con comercio exterior pero solamente les muestro esto como referencia esta declaración jurada como toda declaración jurada es un documento de buena fe presentado por el exportador en algunas ocasiones y para algunos casos puntuales como por ejemplo el que vimos el de la comunidad andina la declaración jurada es un documento de responsabilidad compartida entre el productor y el exportador porque puede darse el caso de que una empresa sea la que elabore el producto y otra empresa sea la que se encargue de la parte comercial o la de la exportación del producto siendo ese el caso el exportador y el productor como en el caso de la comunidad andina firman o registran una declaración jurada de responsabilidad compartida ambos se comprometen a que la información consignada en las declaraciones juradas es verídica y comprobable como les mencioné hace un rato durante los próximos cinco años luego de la presentación y del inicio de solicitud del certificado origen desde la firma del certificado los exportadores ustedes se comprometen a responder ante la autoridad en nuestro país o ante la autoridad en destino que toda la información que consignaron en la declaración jurada es comprobable verificable y válida cualquier información que no haya sido bien consignada ya sea de manera casual o dolosa obviamente conllevaría alguna sanción pero esta se aplica dependiendo de la gravedad de la información no consignada de manera correcta aparte de la declaración jurada que es la primera etapa del proceso de emisión de certificado de origen y sobre la cual el exportador tiene que centrarse cuando solicita un certificado de origen tenemos luego la copia de la factura comercial que va a acompañar la carga de destino el certificado de origen solo se puede emitir luego de que la declaración jurada ha sido presentada y revisada y validada por la oficina de certificado de origen a la cual ustedes asistieron y luego de que ustedes hayan emitido la factura porque el certificado de origen no puede ser emitido sin la factura comercial no puede ser emitido con un borrador ni tampoco con cualquier otro documento hay la excepción sobre este punto que para las empresas dentro del régimen de RUS pueden emitir con boleta pero solamente aquellas empresas bajo ese régimen para todas las demás se emite el certificado de origen luego de que tengan la factura comercial que va a acompañar la carga de destino por ese motivo también se les recomienda no solamente que tengan la declaración jurada registrada con la mayor anticipación posible sino que también tengan la factura emitida con la anticipación suficiente para que no afecte el proceso de emisión final del certificado de origen ya que muchas veces el exportador se encuentra con plazos muy recortados condicionados muchas veces o a la fecha de desarpe o a la fecha de conclusión del lote de exportación entonces siempre vale esta mención para que puedan tener la previsión posible dato adicional en la oficina de certificado de origen de la sociedad nacional industrias las declaraciones juradas que son recibidas tienen una respuesta en no más de dos días útiles solamente hay excepciones muy puntuales en el caso de que las declaraciones juradas sean presentadas en volumen digamos más de 15 declaraciones juradas pero aún así trata de dársele el tratamiento posible para que pueda tener una respuesta en un tiempo no mayor al indicado en promedio las declaraciones juradas que son presentadas que son un volumen entre 1 a 10 declaraciones juradas tienen un tiempo de respuesta como les decía de no más de dos días en promedio puede llegar a ser inclusive en el día en curso también dependiendo de la naturaleza del producto que es muy importante ahora para obtener también el certificado de origen otro requisito es tener el certificado debidamente llenado o diligenciado esto se hace también a través de la ventanilla única de comercio exterior que es una plataforma que como les indiqué hace un momento vamos a ver a manera de ejemplo en la etapa final de la exposición y como punto final es el pago de la tasa administrativa por obtener el certificado de origen actualmente la tasa es de 42 soles con 48 soles incluido IGB esta varía porque es dispuesta por el estado a inicio de año se establece cuál es la tasa que va a regir en el año en curso actualmente la tasa no se ha movido por motivos puntuales ajenos 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 al procedimiento en los últimos cuatro años si no me equivoco es probable que se aumente para el próximo año pero el incremento casi siempre suele ser mínimo pero esa es la tasa 42 soles con 48 incluido IGB esta debe ser cancelada como concepto de emisión de certificado de origen por cada uno de los documentos que ustedes solicitan ahora para entrar en la parte operativa del procedimiento ¿cómo obtengo mi certificado de origen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior? La Ventanilla Única de Comercio Exterior es una plataforma creada por el estado si mi memoria no me falla se implementó y entró en funcionamiento allá por el 2010 con un componente creo que fue el aeroportuario si no me equivoco pero el componente de origen que es en el que esta ocasión vamos a ver entró en funcionamiento a finales de 2013 no fue hasta mediados del 2014 que fue una obligación el uso de esta plataforma antes de este periodo las oficinas de certificado de origen en nuestro país tenían de manera independiente cada uno su plataforma o método de emisión este podía ser como había sido en nuestro caso a través de una intranet creada en la web de la sociedad nacional industria con accesos creados o en algunos casos puntuales con plantillas en word o exe luego de la implementación de la ventanilla única con el comercio exterior que como entenderán fue un procedimiento bastante pesado para los exportadores porque era cumplir y sumarse a un procedimiento ya establecido con un acceso y una web se creó un periodo de gracia por decirlo de algún modo para que los exportadores se pudieran adaptar era un periodo de no obligatoriedad esto quiere decir que poco a poco y de manera paulatina los exportadores se fueron adaptando al uso de la plataforma pero a mediados del 2014 este requisito fue obligatorio y desde esa fecha los exportadores tienen que ingresar sí o sí a través de la ventanilla única de comercio exterior para emitir su certificado de origen y hacer todos los trámites vinculados a este documento la web de acuerdos comerciales es la que pueden ver en la presentación hay una foto muy general de cómo es la página el home de bienvenida si gustan pueden anotar la web para los que no lo conocen ese es el acceso en la parte media del banner de bienvenida pegado a la derecha hay una lista desplegable esa lista desplegable se activa cuando el mouse se coloca encima de esa zona luego de que se despliega esa lista van a ver el link de acceso de componente de origen cuando ingresen a ese acceso verán dos opciones de acceso para la ventanilla única la primera es la que ustedes van a utilizar la autenticación SOL para ingresar obviamente a la web de la BUSE ustedes deberán disponer de su clave SOL para loguearse si no tienen la clave si tienen la clave SOL y desean entregar un acceso a una tercera persona puede darse el caso por ejemplo como los que vemos en la oficina de empresas exportadoras medianas o grandes que delegan el procedimiento de emisión el proceso operativo ya sea la gente de aduana la gente de carga o el operador logístico en ese caso por obvias razones tienen la desconfianza de entregarle el acceso de la clave SOL a estas empresas y para esos casos pueden acceder a la opción de entregar un usuario secundario existe un procedimiento descrito justamente en la parte de abajo del link creo que está por la parte de acá manual para la creación de usuarios secundarios para el componente de origen a través de esta ustedes ingresarán a su nota operaciones en línea y siguiendo los pasos descritos en el manual podrán acceder a la opción de crear un usuario secundario todas las empresas exportadoras con clave SOL tienen la opción de crear hasta mil usuarios secundarios si no me equivoco para distintos accesos el segundo link solamente para los que se consultan de cuál se trata que es este de acá el de autenticación Extranet es únicamente de uso para las entidades delegadas para el procedimiento de emisiones certificados todos los funcionarios acreditados tienen un acceso yo tengo uno y es el link y portal de acceso que tenemos todos nosotros para poder acceder el acceso para los exportadores está en la primera parte la señalada luego de que hagan clic en este botón les pedirá esta información como les había comentado el acceso SOL de la empresa el RUC el usuario y la contraseña en el caso de que sea un usuario secundario el exportador deberá registrar la información del usuario secundario bien este es el portal de acceso de la BUSE cuando ingresen al link que les había señalado antes ustedes verán esta pantalla que es la misma que está en la presentación les mencioné que si colocan el mouse pegado al lado derecho del banner de inicio donde dice ingresar al sistema BUSE se va a desplegar esta lista solamente aparecerá si ustedes colocan el mouse encima van a ir a la última de las opciones que es componente de origen les había indicado que tendrían que ir a la primera opción autenticación SOL y debían ingresar la clave SOL o clave secundaria para el acceso yo en esta ocasión voy a usar un usuario de demo para que podamos ver desde adentro la ventanilla única de comercio exterior con una manera de ejemplo bien en este caso cuando ingresen la primera pantalla que van a ver cuando ingresen en la BUSE es esta es una suerte de módulo o panel general donde ustedes van a tener acceso a la información de sus trámites realizados en la parte de arriba verán las distintas opciones para poder comenzar a trabajar a través de la BUSE cabe mencionar que la primera vez que ingresen ya sea con el usuario principal o el usuario secundario la ventanilla única de comercio exterior les va a pedir que acepten un acuerdo de confidencialidad de acceso a datos y este que deberán aceptar por supuesto y que llenen unos datos básicos para el contacto nombre dirección teléfono y otros datos más y un correo electrónico a través del cual les van a hacer llegar distintas notificaciones en la parte de arriba el primer botón de la parte izquierda es el botón de nuevas solicitudes a través de esta parte ustedes podrán solicitar el certificado de origen que es la primera opción el duplicado del certificado de origen que se solicita cuando el documento el certificado inicial emitido se extravió o ha quedado dañado e inutilizable el reemplazo del certificado de origen que se solicita por error de forma muchas veces solicitado por la autoridad de manera en destino la anulación del certificado de origen que se da cuando el exportador que ya emitió un certificado de origen no desea utilizar el certificado y con la finalidad de que este no sea reportado como verificable en los próximos cinco años como había mencionado evita esa labor lo anula y el documento ya no es verificable a futuro y la parte inicial y más importante del procedimiento el de calificación de declaración jurada en los demás botones podemos ver que está el botón de solicitudes a través del cual los exportadores pueden monitorear el estado de sus solicitudes realizadas a través de la BUSE ya sea las que han sido transmitidas o las que se encuentran en estado de borrador cabe mencionar que cuando ustedes acceden las solicitudes se quedan registradas tanto las de certificados de origen como las otras cuatro mencionadas todas estas acá se quedan almacenadas en esta bandeja no se borran salvo que ustedes desistan el trámite de manera puntual hay un botón para desistir del trámite y este se elimina y obviamente se elimina del sistema ustedes ya no tienen acceso a esta información por eso es muy importante que una vez que aprieten ese botón sean conscientes de que no van a acceder más a esa información preliminar que han ingresado los demás botones son más simples el botón de declaración jurada a través de la cual ustedes pueden revisar todas las declaraciones juradas que ya han sido aprobadas no presentadas ni transmitidas aprobadas por las entidades a cargo hay un pequeño buscador esta es la lista en la parte de arriba hay un pequeño buscador ustedes pueden buscar por descripción del producto por este número de declaración jurada o por los demás datos que pueden ver inclusive pueden crear filtros de búsqueda para el caso de empresas que tengan varias declaraciones juradas registradas pueden buscar por acuerdo comercial o inclusive por entidad a través de la cual registraran la declaración jurada porque puede darse el caso de algunas empresas que por ejemplo registran una declaración jurada en Arequipa porque su sede es en Arequipa y sus trámites habituales lo hacen en esa sede y por un caso puntual no se tienen algún embarque que va por Lima y desean tramitar el documento acá en Lima con una institución por ejemplo con la Sociedad Nacional de Industrias y en ese caso registran la declaración jurada y ya tienen y pueden trabajar con dos entidades a la vez no hay ningún problema sobre este punto también cabe mencionar que todas las declaraciones juradas registradas tienen un plazo de vigencia de hasta dos años luego de aprobada la declaración jurada esta se mantiene en el sistema como activa durante este periodo no se puede revocar el proceso de vigencia todavía declaración jurada aprobada vigente por los dos años está es irreversible y esto le da el derecho a los exportadores de poder tramitar su certificado de origen con esa declaración jurada durante todo ese tiempo los siguientes paneles son de consulta el documento resolutivo a través de la cual el exportador va a la redundancia tiene acceso a poder ver el estado de publicación de los documentos resolutivos de aprobación de sus certificados o declaraciones juradas un buzón electrónico que es como una suerte de correo electrónico a través de la cual el exportador es notificado por cada actividad que genera a través de la UCE ya sea de la transmisión de una nueva solicitud o de que esta ha sido aceptada por un evaluador de la entidad a cargo o que esta finalmente ha sido aprobada ha sido observada o ha sido en su efecto rechazada por algún motivo justificable el mismo que por supuesto llega al buzón con los detalles que el evaluador a cargo tiene a bien transmitir sobre este punto que era el primero que habíamos explicado tenemos que el exportador tiene la opción de poder ingresar tiene la opción de ingresar de manera directa a los principales trámites que se realizan a través de la ventanilla única de comercio exterior les había mencionado al inicio que el principal punto de inicio para el trámite es el registro de declaraciones juradas es en ese sentido que el exportador deberá ir primero a esta opción para registrar su declaración jurada lo único que tendrá que seleccionar es el país de acuerdo de destino el acuerdo comercial al cual pertenece y la entidad certificadora a la cual con la cual va a realizar el trámite una vez que ingresa el formulario virtual que tiene que completar simplemente requiere registrar paso por paso la información que antes ya habíamos visto en el ejemplo de las camisas en el ejemplo de las camisas nosotros teníamos la opción de ingresar todos los ítems uno por uno de los materiales utilizados en este caso puntual vamos a recurrir a manera de ejemplo a una declaración ya registrada en el panel de búsqueda de declaraciones juradas podemos seleccionar por ejemplo de manera aleatoria un formulario ya completado y aprobado se puede apreciar en esta cara perdón disculpen en esta cara el rol del solicitante les había mencionado que no necesariamente el exportador es quien produce puede ser que lo compre a una empresa productora y esta solamente se encargue de la exportación final del producto para todos esos casos u otros que no hemos señalado el exportador a cargo del trámite de emisión de certificado de origen deberá señalar el rol que cumple dentro de este procedimiento en la siguiente pestaña que es criterio de origen el exportador deberá registrar el criterio de origen de acuerdo a la naturaleza del producto que está exportando para este punto para este punto si cabe mencionar que una vez que se hayan puesto en contacto con la entidad a cargo del procedimiento de emisión de certificado de origen puedan consultarle cuál es el criterio que se ajusta más al tipo de producto que están exportando en el eventual caso de que este a primera vista no sea el criterio que corresponde es muy probable que el evaluador a cargo le haga la observación a través de correo electrónico y a través de la ventanilla por los accesos que les había mencionado para que haga la rectificación que corresponde dentro del plazo de dos días por ejemplo que les había mencionado otra parte muy importante es el de registrar los detalles del producto tal como el nombre las características de la materia constitutiva la partida arancelaria que es una de las primeras cosas que habíamos detallado que era de las más importantes el valor del producto el costo unitario y la presentación algo muy importante en esta parte es que ustedes recuerden cuando hicimos la revisión del proceso de revisión de la declaración jurada es que el valor del producto es un dato que es usado muchas veces para el proceso de calificación de las declaraciones juradas justamente para revisar sea el caso siendo el caso que aplique que el porcentaje de materiales exigido por algunas reglas de origen dependiendo del acuerdo comercial no exceda siempre y cuando el acuerdo lo tenga establecido porque como les había mencionado hay acuerdos comerciales que exigen un límite máximo de incorporación de materiales no originarios para algunos productos en específico es por eso que es importante el valor final del producto acá podrán apreciar de manera general cómo está compuesta la plantilla o formulario del abuse que exige los datos para la presentación de la declaración jurada en la parte de acá podrán revisar los materiales originarios de la CAN que son los originarios en la parte de más arriba se registran únicamente los materiales originarios de Perú y en la parte de abajo los materiales no originarios respecto a los materiales de la CAN siendo este el caso un ejemplo de una declaración jurada de la comunidad andina les había mencionado al inicio de la exposición que existe la posibilidad de crear un reconocimiento de acumulación para el caso de los materiales procedentes de la comunidad andina en este caso de Colombia el material de copolímero ha sido considerado como originario de las partes como si fuera hecho en Perú para todos los demás casos tenemos los materiales no originarios que son los materiales procedentes de los países que no conforman el acuerdo comercial en este caso tenemos materiales de China de Francia de Estados Unidos y otros una vez que el exportador inicia el trámite de registro de item por item de cada uno de los materiales a través de la ventanilla única de comercio exterior y haya podido consolidar toda la demás información registrada deberá guardar la información cada vez que se le solicite cuando tenga que hacer clic en el botón guardar en este caso este botón está bloqueado porque la declaración jurada ya está vigente pero deberá siempre tener presente que debe guardar toda la información y una vez que esta esté completamente revisada deberá hacer clic sobre el botón de transmitir en este caso cabe precisar también que no está activado ese botón porque estamos viendo el caso de una declaración jurada ya aprobada para otros tal vez para otros talleres o talleres futuros donde se pueda ver de manera más desarrollada el proceso de emisión podrán darse cuenta de esto o igual ustedes pueden hacer la prueba en sus casas o en sus ordenadores cuando tengan la oportunidad también les comento cabe precisar que pueden ustedes ya desde ahora teniendo acceso de la clave sol acceder al abuse no es necesario exportar o comenzar a exportar pueden crear varios borradores a través de esta plataforma para que se vayan familiarizando para aquellos que todavía no lo han hecho siempre y cuando el documento se quede como estado en borrador no habría ningún problema una vez que el exportador transmite su declaración jurada como les había comentado el exportador como complemento envía un correo a la entidad con la cual está trabajando sus documentos y le copia el número de solicitud del certificado es un número que aparece en cada una de las solicitudes que ustedes ingresen cuando copia el número al correo el evaluador a cargo va a estar atento va a asignarse la solicitud e iniciar el proceso de revisión para el caso de las declaraciones juradas habíamos comentado que en nuestro caso nosotros procuramos que no exceda de dos días útiles muchas veces puede ser en el día en curso pero se les va comunicar oportunamente si la declaración jurada ha sido aprobada si tiene alguna revisión observación perdón o este como se llama ha sido denegada por no cumplir los requisitos específicos que antes habíamos mencionado de manera general luego de esto cuando la declaración jurada ya está aprobada y aparezca en este panel el exportador podrá iniciar con el trámite de certificados de origen como les habíamos indicado ingresa a través de acá de emisión de certificado de origen la primera opción selecciona de nuevo como en el caso anterior el país de destino el acuerdo comercial y la entidad con la cual va a trabajar en este punto va a replicar exactamente la misma información que se le solicitó para el caso de las declaraciones juradas vamos a revisar el caso de un certificado de origen emitido por ejemplo de la comunidad andina el panel de información ingresada está compuesta por los datos del solicitante datos del certificado de origen la factura la mercancía de calificación los documentos adjuntos y cualquier sustento adicional que sea requerido en este caso el exportador luego de llenar los primeros dos paneles con información muy básica como es el domicilio fiscal de la empresa exportadora u otros si es que lo merita porque este es un casillero de libre llenado deberá subir una copia digitalizada de la factura que va a acompañar la carga de destino como les mencioné en el cuadro de requisitos para el procedimiento de obtención de certificado de origen ya está acá un segundo se necesita también la copia digitalizada de la factura esta tiene que estar en formato PDF la BUSE no admite otro formato se sube la factura en este cuadro se pone el número y la fecha el formulario va solicitando información en el caso que no se complete el formulario o la página alertará al exportador que la información no ha sido ingresada de manera completa o correcta y en este cuadro el exportador tendrá la opción de ir agregando cada uno de los productos que ya fueron previamente aprobados para incorporarlos en el certificado de origen final a manera de modelo podemos ver este es un borrador de un certificado de origen de la Comunidad Andina que tiene ingresado tres ítems por supuesto por tres productos cuya declaración jurada fue aprobada con anticipación de manera debida el certificado de origen de la Comunidad Andina es uno de los más sencillos es el que menos información consigna solamente información por ejemplo como la del país de destino los ítems de los materiales que se está incluyendo y se está reconociendo como que han cumplido origen en el medio está el dato de la factura que está en la parte de acá y acá abajo están los requisitos disculpenme los literales bajo los cuales los productos mencionados en la parte de arriba han sido reconocidos como originarios cabe precisar que esta es una plantilla el exportador solamente tiene que ingresar la información a través de la BUSE la información de acá del cuadro de normas se jala de manera automática de la declaración jurada registrada en el momento y toda la demás información reflejada en el certificado de origen por supuesto responde a la información previamente ingresada en este formulario de emisión de certificado de origen luego de que el exportador transmite la solicitud y copia el número de solicitud y le notifica a la entidad delegada la entidad le tomará un tiempo para la revisión como lo mencioné en nuestro caso es de no más de un día para el caso de certificado de origen recuerden dos días como máximo para declaraciones juradas un día en promedio como máximo para certificado de origen luego de esto la entidad delegada le confirmará al exportador cuando corresponda si el certificado de origen también ya ha sido aprobado si tiene alguna observación si es el caso y luego de la aprobación el exportador ingresará a través de esta plataforma para poder extraer su certificado de origen una vez aprobada el exportador tiene activado el botón de impresión del certificado de origen en este caso lo tiene estamos viendo un caso de un certificado ya emitido lo importa y el certificado es prácticamente igual que el borrador que vimos con la única diferencia que ya tiene el número de certificado incorporado que es el que está origen no es reconocido como un certificado válido ni por la entidad a cargo de la emisión y mucho menos en destino luego de esto el exportador desde su oficina tendrá la opción de imprimir el certificado hacerlo firmar por el representante legal en el casillero que corresponda con el sello y firma y enviarlo de manera directa o a través de un tercero a la oficina de la entidad delegada para que el funcionario a cargo se encargue de hacer el visado del certificado de origen y a la par el exportador se pueda encargar del pago de la tasa correspondiente esta es la única parte física del procedimiento disculpenme esta es la única parte presencial del procedimiento antes de esto antes de que se implementara el abuse el exportador tenía la obligación de presentar la declaración jurada física y luego solicitar de manera presencial también el certificado origen la etapa de emisión es la única la única etapa presencial si o si el exportador tiene que acercarse a la oficina a cargo con la que trabajó desde el inicio para el visado del certificado luego del visado del certificado de origen este tiene la validez que corresponde solo para finalizar y como dato final quería mencionarles con respecto a este punto que es del abuse que desde hace más o menos un mes como uno de los grandes compromisos e iniciativas que tuvo la ventanilla única para su implementación fue el de poder gestionar el trámite de emisión de certificados digitales ha iniciado a manera de prueba y no obligatoria con los certificados de origen de la alianza del pacífico toda empresa exportadora que desee tramitar sus certificados digitales podrá hacerlo a través del abuse siempre y cuando se ponga en contacto primero con una de las empresas registradas en la nómina de empresas autorizadas por Indecopy para gestionar el servicio de emisión de certificados digitales luego de que la empresa exportadora se ponga en contacto con una de estas empresas y tenga la posibilidad de emitir un certificado de origen digital porque le han instalado el programa en su computadora podrán ponerse en contacto con la entidad certificadora para que puedan juntos emitir el certificado de origen luego de esto el certificado de origen queda emitido se elimina en la etapa presencial de emisión del certificado de origen y es a lo que apunta justamente el abuse a eliminar la parte presencial de emisión del certificado para que todo se haga de manera digital obviamente esta es solamente una primera etapa está trabajando a manera de prueba pero es a lo que apunta en los próximos años y a manera de recordar es importante que no olviden conocer el origen de los materiales utilizados ya lo habíamos comentado no solamente conocer el origen sino acreditar el origen de este conocer la partida arancelaria de los productos y de los materiales por supuesto utilizados presentar la declaración de jurás con la debida anticipación con la finalidad de que esto no les pueda complicar el proceso de envío de documentos a destino y sobre todo el proceso final de emisión de certificado de origen conservar siempre el sustento del origen de los materiales les había mencionado que era importante acreditar que toda la información registrada en la declaración jurada que ustedes presentan a través de la BUSE es necesario que tengan la información a la mano y para finalizar conservar siempre una copia del certificado de origen ¿por qué es importante esto? como les había mencionado en el eventual caso que dentro de los 5 años ustedes tengan algún proceso de verificación es importante que ustedes como exportadores tengan a la mano el certificado que emitieron en algún determinado momento siempre deben crear un registro físico o virtual sea el caso pero bastante ordenado de la información que corresponde a cada una de las exportaciones y en cada una de estas obviamente incorporar la información referente a las declaraciones juradas y a los certificados de origen que en algún momento determinaron solicitar bien para finalizar entonces quería agradecerles mucho por su asistencia espero que se hayan llevado información muy valiosa igual para cualquier consulta o duda nosotros estamos bastante cerca 8 calles más abajo y para mis datos de contacto para quienes están bien o tal vez no tuvieron la oportunidad de anotarlos al inicio se los dejo ahí igual creo que la presentación se la van a hacer llegar y nada les agradezco por la oportunidad muchísimas gracias 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 gracias